En la Universidad del Rosario y organizado por la Facultad de Jurisprudencia, se realizó un conversatorio entre el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, los docentes y estudiantes de este importante Centro de Educación Superior. Los temas centrales fueron la lucha contra la corrupción y el papel que jugará la Contraloría General en la etapa de posconflicto en el país. Al hacer una rendición de cuentas de sus 22 meses de gestión al frente del máximo órgano de control fiscal en el país, Maya Villazón se refirió al gran desafío que él asumió también la entidad a su cargo, luchar sin desmayo contra la corrupción y velar por el buen uso de los recursos y de los bienes públicos. La misión constitucional de la Contraloría, ya una entidad centenaria en nuestro país, ha gravitado siempre sobre el tema del control fiscal que se ejerce sobre el uso de los recursos, que hace, como usted lo ha dicho, sobre el manejo de los servidores públicos y de los particulares que manejan recursos y bienes públicos, como lo define el artículo 267 de la Constitución. Yo he definido eso con un tema muy folclórico, atinente a la tierra de la cual soy oriundo, que llegamos después del festival, es decir, después que han ejecutado los recursos públicos, llega la Contraloría General de la República a levantar a veces un acta de defunción del desastre que se ha originado en el manejo de esos recursos.